Yo creo que todo el mundo sabe que a mí me gustaría un Podemos que le hablase más a España y que hablase más a los españoles y no solamente a los independentistas. Y en ese sentido creo que hay muchas personas en Podemos que sienten lo mismo que siento yo. En ese sentido creo que Podemos es un partido de naturaleza estatal, es un partido español, es un partido con un proyecto político para España y por supuesto también es un partido con un proyecto político para Cataluña, es un partido con un proyecto político para Andalucía, pero es un partido con un proyecto político español y eso creo que nos hemos olvidado de contarlo en esta crisis. Creo que nos hemos olvidado de contar que Podemos no apoyamos ni vamos a respaldar la independencia de Cataluña ya sea por la vía unilateral o por la vía bilateral. ¿Y cree que usted que la han apartado entonces porque en algún foro ha hecho pública esta tesis y les ha parecido mal que se salga del tiesto, digamos? Yo no creo que esa sea la cuestión que tenemos que debatir, lo que tenemos que debatir es cuál es nuestra posición y cuál es nuestra forma de explicarla. Yo creo que nos está faltando ese proyecto político para España, esa explicación de cuál es nuestro proyecto político para España.